Mi alma bonita, las señales del universo ya están ahí para ti y para todos. Cuando te llama la atención un libro en alguna tienda, un letrero en la calle, un número que se repite, escuchas la conversación de un desconocido en un lugar público acerca de algo que estabas pensando. El aroma a flores sin que estén cerca de ti, la frase de una película o de una canción, recibir mensajes o llamadas de personas cercanas a ti y en las que estabas pensando, no es casualidad nada de esto. Tras cada una de estas señales, está la magia de lo desconocido, de eso que escapa a tu comprensión humana, pero sin dudas te asiste desde siempre porque quiere tu bien. Tu eres la energía central del universo, expande tu paz, tu amor y tu luz. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, cada vez que hagas algo y sientas paz, tomaste la decisión correcta. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente al resto. Las energías angelicales te dicen, hijo mío, el universo tiene un plan maestro para que tú logres evolucionar. Confía en tu corazón y en la magia del cosmos. Quizás no lo comprendas en un principio, pero luego sabrás por qué tenía que ser así. Deja que la mente se calme y el corazón se abra. Entonces todo será diferente. Las señales que presenta el universo están para ayudarte a crecer, a superar situaciones incómodas o difíciles, a pasar a otra etapa en la vida y evolucionar. Arcángel Metatrón te trae el consejo del día y te dice, Mi alma bonita, el universo entero trabaja a tu favor, tú solo debes creerlo. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración para cortar ataques energéticos y maleficios, la puedes hacer cada vez que sientas que algo no está bien en tu entorno, dice así. Amado Dios, defiéndeme de todas las energías e influencias que no provengan de la luz y la paz. Cubre mi aura de cualquier maleficio o ataque energético. Que tu luz purificadora fluya a través de mí, limpiando mi energía y renovando mi alma. Aléjame de la discordia, de los problemas y oscuridad que otros quieren generarme. Límpiame, cuídame y fortaléceme. Amén. Hijo mío, no necesitas aprender a conectarte con el universo, sino tomar más conciencia de la conexión que ya tienes. Recuerda, bendecir y nunca condenar, es el secreto espiritual más grande que hay. Arcángel Metatrón te dice amorosamente. Mi alma bonita, todo lo que necesitas vive dentro de ti. Eres más fuerte de lo que crees. Eres el día, eres la noche, eres la pregunta y la respuesta. La oscuridad que tienes vive dentro tuyo y la luz también. La divinidad que buscas ya está dentro de tu ser. Solo debes aprender a silenciar la mente para encontrarte. Tú puedes, siempre has podido, y es lo que te hace grande. Tu ángel de la guarda se hace presente en este mensaje divino y te trae el decreto del día. Dice así. Merezco, acepto y recibo toda la abundancia infinita del universo. La prosperidad económica, la salud perfecta y el amor infinito llegan a mí y a mi familia. Dios y el Espíritu Santo me acompañan en cada paso que doy. Gracias, gracias, gracias. Merezco, acepto y recibo toda la abundancia infinita del universo. La prosperidad económica, la salud perfecta y el amor infinito llegan a mí y a mi familia. Dios y el Espíritu Santo me acompañan en cada paso que doy. Gracias, gracias, gracias. Merezco, acepto y recibo toda la abundancia infinita del universo. La prosperidad económica, la salud perfecta y el amor infinito llegan a mí y a mi familia. Dios y el Espíritu Santo me acompañan en cada paso que doy. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Los pensamientos y emociones son imparables. Por eso, piensa bonito, piensa en grande y sobre todo, piensa en amor. Mi alma bonita, cuando elevas tu nivel vibratorio no tienes que alejar a nadie. Lo que no está en tu frecuencia se aleja solito. Cuando sientas esa ansiedad que te consume, repite este poderoso mantra. Querido universo, te pido con la aprobación de Dios que ayudes a mi alma a estar en paz y yo pueda ver con claridad mis pasos a seguir, que mis caminos estén despejados y pongas frente a mis ojos siempre la verdad. Las energías del Arcángel Metatrón te traen el número mágico y vibracional del día, el 777. Presta mucha atención a tu alrededor, porque no es casualidad que veas muy repetidas veces este número angelical. Hijo mío, el 777 es el número de la suerte, la buena fortuna, los sueños cumplidos, los milagros y el apoyo celestial. El 777 es una señal que indica el próximo éxito y el control de tus sueños, ya que has alcanzado habilidades naturales de manifestación. No te asustes si ves este número, pues cosas maravillosas están a punto de suceder. Mi alma bonita, el universo no te quita nada, solo te aparta de lo que ya no es para ti y crea espacio para lo que te corresponde. Confía. Todo lo que ves tiene sus raíces en el mundo invisible. Bueno y malo están mezclados. Si tú no tienes los dos, entonces no eres, no perteneces a este mundo. Tus guías espirituales te traen este mensaje del universo. Dice así. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca y se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca encuentra y al que toca, se le abrirá. Amén. Hijo mío, algún día todo tendrá sentido. Así que, por ahora, ríete ante la confusión, sonríe a través de las lágrimas y síguete recordando que todo pasa por alguna razón. Cuando no estás conectado con tu alma, todo en tu vida es drama. Cuando estás conectado con tu alma, todo en tu vida se convierte en magia. Cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Arcángel Metatrón se hace presente y te dice. Mi alma hermosa, sé selectivo en tus batallas, a veces tener paz es mejor que tener la razón. Alza tus palabras, no tu voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores, no los truenos. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. ¡Gracias!